¡El Ulcirkel here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos, sí, después de muchos días sin subir video porque estaba descansando. La verdad es que no tenía ganas de grabar nada ni subir nada, estaba en plan descansando, jugando Pokémon GO, Clash Royale, juegos móviles, Among Us, todos esos juegos. Pero, ahora sí, creo que ya me repuse un poquito de todo lo que estaba estresado, creo yo el estrés, y estoy mucho mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es un video con mucha información, diría yo, porque vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a comprar todo el pase de batalla de verano, ¿ok? Luego también les voy a dar como que los datos exactos de todo, básicamente de todo. ¿Cuánto tienes que gastar para comprar todo el pase de batalla? Y también, ¿cuáles son las recompensas? Y de paso, vamos a hacer una comparación de las recompensas, o sea, absolutamente de todo lo que te da este pase de batalla, con las recompensas del anterior pase de batalla. Vamos a ver cuál de los dos era mejor. Aunque, de por sí ya te voy diciendo que la comparación de estos dos con los otros pases de batalla que vimos, pues, son un poco pequeñas porque solamente nos dan tres armas. Aunque acá no contamos las armas, pero son tres armas en comparación de cinco armas de otros pases de batalla que, Dios mío, valían mucho más la pena que estos. Pero aún así, como ya ven, tengo la suficiente cantidad de créditos de batalla para poder comprar todo el pase de batalla. Porque usualmente el precio total siempre ronda entre ocho mil, por ahí. Así que igual les voy a dar esos datos cuando compremos todo, ¿ok? Vamos a finalizar este pase de batalla. Como ya saben, el lobby me da un lag terrible, lo cual odio bastante. Pero tenemos la temporada de verano extendida. Bienvenido a la temporada de verano extendida. La temporada de verano extendida es una emocionante aventura para todos los jugadores. Te están esperando muchas pruebas divertidas y complicadas. Para completarlas recibirás una enorme cantidad de increíbles recompensas. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver si es que es cierto comparándolo con el anterior pase de batalla. Y por aquí ya vemos la primera skin del chico cocodrilo con su arma que está en francotirador que no es nada buena. Luego nos dicen recompensas únicas y geniales. Durante la temporada de verano extendida puedes recibir un crocorrifle de emboscada, un chapoteador de burbujas y un rifle disfrazado. Interesantes traducciones. Nuevos avatares, agente encubierto, chico con pato o chico con ganso. Señor Byte, que sería mejor el señor Mordisco, creo que suena mucho mejor. Chica de vacaciones y Delfín Willy. Ese nombre. Y muchas otras recompensas, artículos de cosméticos para el Val Royale, monedas y joyas. Pero lo que más me llama la atención, estoy viendo, es ese carro. Mira ese auto. Increíble. Voy a comprar pase de batalla solamente por ese auto. Así que aquí lo tenemos, 20 coronitas. Pues muy bien, voy a reclamarlo. El fondo de pantalla me gusta, aunque ya lo vi anteriormente. Y el auto se desbloquea en el nivel 16. Se ve muy chévere, es lo único que a mí me llama la atención. Dice BB y el logo de una Pixel 1 por ahí enfrente. Luego también tenemos la banana inflable que dice plátano inflable. Bro, se llama banana ya. Déjalo como banana. Y también, solamente por esto también vale el pase de batalla. Por esos dos creo yo, por el resto no mucho. Porque las armas también parece que son un tantito pésimas. Ahora sí, vamos a comprar todo el pase de batalla. Recomiendo que si tienes la suficiente cantidad de créditos y piensas gastar todos los créditos. Y piensas ahorrar a futuro. Te recomiendo que te compres más el conjunto de batalla más 15 niveles. Porque te sale más barato que comprarte el pase de batalla normal y luego estar gastando en niveles. Así que es más económico comprarte el conjunto de batalla más 15 niveles. Si es que vas a gastar luego comprando niveles con tus créditos. Recomiendo muchísimo más el conjunto de batalla más 15 niveles. Así que son 4800 créditos de batalla. Lo vamos a comprar, ya lo tenemos. Se encuentra a nivel 16 obviamente porque 1 más 15 es 16. Y vamos a obtener más niveles por acá, ¿ok? Hasta el nivel máximo que me saldría un total de 3360. Así que vamos a obtenerlo. Y ya tendríamos todo el pase de batalla desbloqueado. Ahora sí, lo tenemos absolutamente todo. Y aquí llega el punto importante. ¿Cuánto gastas en total comprando todo el pase de batalla solamente con créditos de batalla? Muy simple. Hacemos la suma del pase de batalla dorado más 15 niveles. Que es 4800 más los 15 niveles. Que como vimos nos salía 3360. Haría un total de 8160 créditos de batalla que gasté. Pueden sacar sus cuentas, sus cálculos. Igual es cierto. Lo tengo totalmente comprobado. Y pues aquí también lo dejaré en alguna parte de la pantalla. Para que puedan observar. Ahora, tenemos todas estas recompensas. Vamos a obtener todas. Y luego vamos a hacer una comparativa de todas las recompensas que nos dieron. Porque yo ya lo voy a tener bien preparado. Frente a las recompensas del anterior pase de batalla. ¿Ok? Así que vamos a comenzar por acá. Desbloqueando absolutamente todo. Tenemos el croco rifle de emboscada. Ya lo reclamé. Tenemos por aquí la skin que es el señor mordisco. Tenemos por acá los créditos de batalla. Nos dan 60. 50 gemitas. 15 monedas. Un huevo profesional. Que a nadie les gustan los huevos. Pero bueno. Tenemos por aquí un cofre de novato. Otro cofre de novato. 20 moneditas. Tenemos por acá 80 créditos de batalla. 60 créditos de batalla. Tenemos por acá otro cofre de novato. Otro cofre de novato. Y eso en 4. 50 partes de esta arma. Que tampoco es buena. Es pésima. Tenemos 30 moneditas. 50 gemas. Tenemos. Esto es. Wow. Equipaje de vacaciones. Se ve muy bien. Hasta sale una polera por ahí. Y tenemos esta pala que sí está bonita. Es fabricante de juguetes de arena. ¿En serio? Que recomiendo que utilicen esta pala en el Val Royale. Por el simple hecho de que es pequeña. Y cuando estés campeando en algún lugar. No se va a notar como otras palas que son gigantes. Recomendada. Luego tenemos 2 cofres de novato. 40 moneditas. 50 partes de este arma del fin que es mala. 60 créditos de batalla. Un nuevo camino. Rayos de sol. Pues esto ya lo vi antes. Un poco lo mismo. No tiene mucha gracia. Luego tenemos otros 2 cofres de novato. 40 moneditas. El primer cofre luchador. Ya tenemos uno. 80 créditos de batalla. 50 gemitas. La skin. O el avatar de la chica de vacaciones. Que se le ve todo bro. Te veo hasta la conciencia. Y tenemos por fin. La camioneta de verano. Esto va a estar bien chévere. Probarlo en el modo de carreritas. Luego tenemos por acá. 50 moneditas. 50 gemas. 10 gemas. Ya serían 60 con ese. 80 créditos de batalla. Por acá tenemos. Otro cofre de novato. 50 partes del arma mala del delfín. 50 moneditas. Otro cofre de novato. 15 gemas. La skin de delfín willy. 10? ¿Por qué me dice 10 del skin de delfín willy? ¿Viene por partes o qué? ¿Por qué son 10? What the fuck? O es un skin por tiempo limitado. No entiendo. Aparte tenemos otro camino que son de flores de verano. Ah, pues esto se ve bien, ¿eh? Hace la diferencia frente a otros. Tenemos por aquí el segundo cofre de luchador. 80 créditos de batalla. 50 gemitas. Otro cofre de novato. La banana inflable. Esto sí que lo voy a utilizar. Luego tenemos 100 créditos de batalla. What the fuck? 80 créditos de batalla. 75 monedas. 50 gemas. 25 gemas. Ya serían 75 con el anterior. Ah, 100 créditos de batalla nuevamente. Eso es bastante. Otro huevo profesional. Ya estoy viendo dos huevos profesionales. En el anterior solamente había uno. Y tenemos el tercer cofre de luchador. Luego tenemos por aquí la skin de el chico con su ganso. Si pueden ver dónde se encuentra el ganso es porque es su ganso. Tenemos otras 50 gemas. 100 partes para finalizar del arma que es pésima. Que es este delfín. Y para finalizar tenemos un cofre ganador. Que esto sí es bastante bueno. Y en los desafíos de élite pues obviamente tenemos las pruebas de verano extendidas. Un poco de lo mismo del anterior pase. Pero bueno, ahora sí. Vamos a lo que todos estaban esperando. Una comparación de las recompensas del anterior pase de batalla con el actual. Acá en alguna parte de la pantalla les voy a pasar a mostrar primeramente todas las recompensas del actual pase de batalla. Vamos a contar todas estas. Y luego pasamos al otro pase de batalla. Al anterior, ¿ok? Primero veamos el actual. Nos dan un total de 350 gemas en todos los niveles, ¿ok? Más 200 gemas que se consiguen en los desafíos de calendario. Harían un total de 550 gemas que vas a poder obtener en todo este pase de batalla. Luego las monedas. Tenemos un total de 280 monedas que podrás conseguir en los niveles. Más los desafíos diarios que serían 300 monedas. Harían un total de 580 monedas. Esas son las monedas, esas son las gemas. Ahora pasemos a los créditos de batalla. Con todo lo total que recolectamos, tenemos 780 créditos de batalla que obtuvimos de este pase de batalla. Luego tenemos dos huevos profesionales. Ya lo mencioné. También tenemos cero tarjetas de mascota porque no hay mascota. Es así. Tenemos 11 cofres de novato. Tres cofres de luchador. Y un cofre de ganador. Acá igual lo tienen en la pantalla. Pueden verlo. Y ahora sí, pongamos las recompensas del anterior pase de batalla. Primero en ese vimos un total de 600 gemas contando todos los desafíos de calendario y los niveles. O sea que es muchísimo más que el actual. Por 50 gemas aproximadamente. Así que la anterior era mejor en cuanto a gemas. Luego en cuanto a las monedas también tenemos un total de 620. También superado casi por la misma cantidad. Es bastante la diferencia. Tanto en los niveles era 320 y en los desafíos 300. Obvio piojo. Pero nos daban más monedas. Aparte en cuanto a créditos de batalla también el anterior pase de batalla lo superaba con 800 créditos de batalla. Y este solamente tiene 780. La diferencia es de 20 pero igual creo que vale. Y tenemos una diferencia entre los huevos profesionales. En este pase de batalla tenemos dos huevos profesionales y en el anterior solamente uno. ¿Ok? Que a la gente por alguna extraña razón no sé. No le gusta a los huevos profesionales porque es obvio que ya tienen todas las mascotas míticas. Así que no es necesario. Aparte en este no tenemos tarjetas de mascota. No hay ni una. Y en el anterior pase de batalla teníamos 35 tarjetas de mascota que era del hamster. En este no tenemos nueva mascota pero tenemos carro que es mucho mejor. Pero creo que es muchísimo mejor este pase de batalla respecto a las tarjetas de mascota. Porque como que las mascotas tampoco cuentan ¿no? Al igual que los huevos. Pero creo que es una compensación. En este vemos dos huevos profesionales. Y en el anterior vimos un huevo profesional pero 35 tarjetitas de mascota. Pasemos a los cofres que esto les interesa a muchos. En esta temporada del pase de batalla tenemos 11 cofres de novato. En el anterior solamente vimos 7. Pero vamos a contar el hecho de que en el anterior pase de batalla la primera semana de la actualización. Esos cofres de novato valían mucho más que los cofres de novato de ahora. Teniendo en cuenta todo eso creo que por ahí puedo decir que más valen 7 cofres de novato del anterior pase de batalla la primera semana que en el pase de batalla actual. Luego tenemos 3 cofres de luchador. En el anterior habían 4. La cantidad es mucho mayor y con las recompensas muchísimo más. Y luego tenemos en el actual un cofre de ganador y en el anterior un cofre de ganador. Que era últimamente dan solamente 1. Antes creo que daban 12 a 3. Era muchísimo mejor. Pero bueno, así viéndolo tan claro creo que el anterior pase de batalla tenía mejores recompensas si te soy sincero. El de acá no tanto, no sé, no me termina por convencer. Pero bueno, igual tampoco es que haya bajado muchísimo en cuanto a las recompensas. Pero el anterior estaba mejor. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Me pueden dejar saber en la caja de comentarios qué opinan con respecto a esto. ¿Cuál de los pases de batalla les gustó más? ¿El anterior o este? Con respecto a los premios, a los cosméticos, a las armas. Todo en general. Yo opino que este está un poquito mal. Porque hasta las armas son un tanto débiles. El único que vale la pena es de los retos de élite y los otros dos de los niveles. Agh. O sea, agh, me dan asco. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, sirvudis. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.